¿Hay de Guayama? Patillas, de mi pueblo. ¿Hay gente por ahí? ¿De dónde más tengo gente? ¡Costina! ¿De dónde? ¡Costina! ¡De Carolina! Usted no trabaja mañana, ¿verdad que no? Ya es la Troiana por adopción. Ah, pero él sí. De Coamo. Ajá, qué bueno. Así que gracias y felicidades a todos. Muy bien que tenemos por ahí. Vamos a regalar, a mí me gusta regalar lo que no es mío. Y en esta ocasión vamos a estar regalando una compra navideña. A mí me gustaría. Miren, este fin de semana que viene es Nochebuena, Navidad. Y qué mejor que una compra de Supermercados Plaza. Tu Supermercado, aquí cerquita de nosotros. En Arroyo está, en la carretera número 3. Cerquita ahí a la Max Sánchez. ¿Quién tiene el número? Saque su cantito, saque su canto, saque su canto. Tenemos el numerito aquí, la boleta. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacerlo por primer número. Vamos a hacerlo por primer número. Es el número 3. Yo creo que todos por mí se han comprado. Yo creo que es eso. El 3. El segundo número. Ay, Dios mío, mira que está. El número 3. El primer número. El segundo número. Es el 5. El 5. Ya va ganando, ya. ¿Quién pide más? ¿Quién pide más? ¿Quién pide más? ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál? ¿Cuál número? ¿Cuál? No, 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 no. Son tres números. Son tres números. Voy por el segundo. Son tres. Vamos. No, son tres numeritos. Vamos al tercero ahora. A ver quién da más. Primer número es el 3. El segundo número es el 5. Y el tercer y último premio para el ganador es el número 1. 351. 351. ¿Dónde está el 351? ¿Cómo? ¿Cómo es que? Eh, ya está. Ay, no había dicho número 1. Ya está. ¿Dónde está el ganador? Viene a Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, por favor. Ven con nosotros, Roberto Sánchez. Ah, ese es el hombre de los chavos. Muy bien. Tenemos por aquí. Vamos a la segunda compra. Ya los muchachos están listos aquí. Ya. Tenemos los trovadores. Ya está Ricardo Sánchez, ya nueva. Está todo el elenco aquí para el concurso de trovadores. Así que. Vamos a darle duro. Vamos al segundo. Al segundo número. Segunda compra. Se me cayó por aquí. Estamos en Viru. Estamos en televisión. Es el número 3. Vamos a empezar con 3. El número 3. Segundo número 8. Qué nervios. El número 3. El número 8. Y terminamos con el número 6. 386. 386 a la 1. 386 a la 2. 386 a las 3. No vamos a reclamar a nadie. Vamos al próximo. Una compra de supermercados plaza. Con sucursales y tiendas en Arroyo y en Patillas y también en Salinas. El premio se lo lleva el número 392. ¡Ahí está! 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 ¡Se lo ganó! 392. Antes de esa compra. Eh... La oficiada por plaza. Tengo el favor disponible. Para que eche dos o tres potecitos por ahí. Necesito uno poquito. ¡Ah! mucha felicidad y alguien emocionado que bueno es ganar con plaza que bueno tenemos grandes especiales hasta el día 3 de enero así que corre, corre para casa corre para plaza tu supermercado el último, el último premio la última compra wow oye pero acá, tengo una foto aquí acá, acá, acá que bien nos vemos vaya y meten el flash porque este negrito necesita luz vaya claro, es el profesional se ve el nuevo día gracias gracias, tiene que venir a plaza de calorita tiene que venir para acá para la plaza ah, pero esta muchacha me ha metido a mi las tablas que ahora dice que es de agroio yo feliz ah, lleva 6 meses porque es natural de Carolina ah, muy bien, perfecto ah, claro que sí no, me voy a comprar muchachos allá en la esquina de allá muchachos bueno, me quedan este es el último ya, yo perdí esta la noción del piano es una cosa es una cosa loca ok, el premio es para el 395 395 a la 1 395 a la 2 grite, haga algo levante su mano 395 a las 3 nadie lo reclamó vamos al próximo que esto mire que los muchachos están por ahí que está por ahí y otros probadores que siempre nos honran con su presencia vamos al próximo número miren, que se fue bajito bajito 112 112 112 112 112 112 112 112 a las 2 ahí está vamos a corroborar 112 para que se lleve esta tercera y última compra de Supermercados Plaza con tiendas en Salinas Arroyo y en mi pueblo Patillas así que usted ahorre de verdad con Superplaza Supermercados Plaza con especiales válidos hasta el 3 de enero por ahí se acerca ahí corroboramos ahí están los chequecitos ahí están las compras así que muchas felicidades a los ganadores Ricardo, ¿estamos listos? Ricky ¿estamos listos? bueno ¿cuándo ¿cuándo le gusta la música puertorriqueña? la música nuestra ¿dónde están? ¿dónde están los pero eso está medio estreñido? ¿dónde está los que les gusta la música? la música típica puertorriqueña oye a mí me gusta nosotros vamos a dar más más chavos de plaza nosotros vamos a dar más chavos de plaza tenemos un un van lleno de chavos de plaza Francia dice a la carima Francia dice a la carima ustedes 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 están demasiado lejos vengan para acá ya se fue vengan para acá aquellos que puedan para sentir el calor de ustedes porque estos probadores puertorriqueños necesitan el calor y ese respaldo y ese aplauso del público que nos va a dar con su visita así que le hacemos una invitación y le debo al maestro Ricky Villanueva bueno muchas gracias buenas tardes para mí es un placer estar aquí para celebrar este concurso que no me dice Villanueva naturalmente convenido probador puertorriqueño que en la tarde de hoy nos acompaña el Cristo del Cinto que decía y Patria Amada los muchachos vienen bueno los cinco vienen del Cib y bueno y tenemos hasta ahora ocho probadores la edición está abierta está abierta tenemos ocho probadores tenemos a Fernando González que se mete un probador que pasa por la calle José Pérez Fernando es de Juana Díaz José Pérez que llega desde Mayagüez en este audio te lo puedes mencionar en el mundo del entero que van a participar Marco Collazo de Juana Díaz Marcelino Ortiz de Alborito Doña Zoraida Santos de Salina mejor ahí también la representación femenina Adrián Collazo de Carolina Puerto Rico Orlando García de Alborito y Albert Cortés de Alborito tenemos ocho probadores la edición está abierta entiendo que estos todos los que vendrán por ahí de camino hoy tenemos mucha música típica puertorriqueña no solo aquí sino en otros puntos de Puerto Rico había un concurso que va a haber en Donado el señor Mariano Cuoto entiendo estuvo anoche por ahí el grupo de Silmanía también tiene probadores del mundo y de Puerto Rico celebrando esta edición de la semana que lo ven pero en Navidad y así que hoy tenemos ocho grabadores en Navidad que es un poquito más complicado pero tenemos ocho grabadores de niña hasta ahora así que la edición continúa abierta para que ellos quieran unirse a esta gran conferencia mientras vamos a dar el conjunto que nos toque una pieza para coger el balance final y regresamos al Bregoña a esta gran conferencia a esta gran conferencia una psychología y regresamos a esta gran conferencia que herIns ¡Suscríbete! 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 Se ve muy bien que te fallé Se ve muy bien que te fallé Que te dejé abandonada Muy triste, desorientada Y a tu suerte te dejé Pero ahora te diré Que ya abrí mi corazón No quiero que reaccione Pero sí que me perdone En el día del perdón Pero sí que me perdone En el día del perdón No quiero que reaccione No quiero que reaccione No quiero que reaccione Yo sé que mucho cumpliste Y aún sin perder los reflejos Dí que te marcaste lejos La tarde que tú te fuiste Que el corazón me rompiste Fue como una maldición Ahora ves mi reacción Ya estoy en una agonía Perdóname, vida mía En el día del perdón Perdóname, vida mía En el día del perdón Y en el día del perdón Perdóname, vida mía Y en el día del perdón Perdóname, vida mía Y en el día del perdón Y en el día del perdón Emp に No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Mira que dentro en mi pecho Hay un corazón mal estrecho Que no sanará jamás Y si ese chance me das Será una consideración Por favor, ten compasión En las frases más sencillas Perdón pido de rodillas En el día de perdón Perdón pido de rodillas En el día de perdón Perdón pido de rodillas Perdón pido de rodillas Perdón pido de rodillas Y el día de perdón El día de perdón Son tres tropas En la primera parte Le toca el turno ahora A José Pérez de Mayagüez Pero el jugador lo está evaluando Además de el tiempo como el timórica Está evaluando la rima Que tiene que ser la rima consonante Está evaluando la métrica Que los pesos sean los 8 sílabas El compás dentro del género El contenido que viene siendo La parte central de la competencia Es lo que se dice en base a este forzado Hay otras cosas que se evalúan Como la solancia Los flores con singulares Los primeros, las segundas, las terceras personas Son muchos detalles Así que ustedes Estén pendientes más o menos Y van recantando algunas cositas Que se van a pagar así Pero ahorita hay otras que no Como siempre Y van a pagar El que ha pasado que ha podido Compañeros mujeres Solo en el juicio final 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 La vida es un juicio final No debe haber injusticia Pero es un juicio final El amor que ha pasado El amor que ha pasado Y a veces El amor que ha pasado 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 para desarrollar esto, y mi consejo básico es leer y escribir, mientras más lea y más escriba, más vas a desarrollar las ideas y vas a tener la posibilidad de empezar a progresar también, lo que uno practique mucho, le saca provecho y lo defensa, así que esa es la base, esa es la regla número uno, Marco Collazo, ah, por ahí se acerca mi amigo Marco Collazo, ah, los barrios, y en la que se prepare Marcelino Ortiz, Marcelino Ortiz, Marco Rodríguez Galen, que es Juan Rodríguez, nuestro amigo Marco Collazo, que ha sido parte integral de todo este grupo de jugadores, recuerden que tuvo una presentación de Supermercado Plaza, con tiendas en Salinas, Arroyo y Patillas, con encuentras especiales, en esta ocasión de Supermercado Plaza, así que corre pa casa, corre pa plaza, un supermercado número uno en el sureste de Puerto Rico, y vamos a celebrar en grandes, casi casi, nueve o cincuenta años con grandes premios, así que ustedes muy pendientes a los shoppers, los mismos físicos que digitales, la radio y la bomba y la sonando por todas las estiras por ahí en el sonido móvil del Supermercado Plaza, así que gracias por la oportunidad, gracias a la plaza por estar honrando la cultura, hablando de cultura, esta noche estará por ahí, escuché al oído que viene, el jíbaro Andrés Jiménez, a ver María, mucho café con pan, y esta noche, ¿no estás esperando ya? Ya, lo estás esperando, no, pero yo creo que ellos están por los probadores, los muchachos que están allí, ¿no? Porque es un dos por uno, hay un parque completo, oye, ¿cuánto no trabajan mañana aquí? ¿cuánto no trabajan? Aparte que la gente mía de Carolina, que ya dijo que no trabajaba, ¿cuánto no trabajan mañana? Bueno, vamos a seguir con el espectáculo de este concurso de probadores, ya tenemos los jueces de liberando, Ana también, nos permitamos, nos vamos a permitir que hagan apuestas, pero usted va a hacer nota también y de libere quién es el ganador de esta super ronda en el concurso de probadores, y aquí está, los matos, pollazos. He empezado a trabajar con pollazos, vivir con más seriedad, vivir con más seriedad. ¡Gracias! 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 Mi padre me dio aconsejo, mi padre me dio aconsejo, mi padre me dio aconsejo, Y yo no he seguido al punto, a pesar de que es tan impunto Aún yo recuerdo a mi piel Yo me miro en ese espejo Por su gran capacidad Me enseñó la cristiandad Y a vivir de un buen modo Ayudar y sobre todo Vivir con más seriedad Ayudar y sobre todo Vivir con más seriedad Ayudar y sobre todo Vivir con más seriedad Me enseñó a hacer el bien Me enseñó a hacer el bien Y ayudar al semejante Y eso a cada instante Lo hago en mi corazón Lo hago en mi bolinque Él me educó también Lo hago en mi bolinque A hacer pecar la venta Y hoy siendo mayor de la Vivir con más seriedad Yo le digo en este escenario Que yo siempre sigo a diario Vivir con más seriedad Yo de todo el aire lo leo Vivir con más seriedad Yo le digo en mi bolinque 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 No debe ser otra jayenda Yo le digo en mi bolinque Yo leаю con más seriedad El camino en mi bolinque Yo le digo en mi bolinque ¡Gracias! ¡Gracias! Así he vivido mi vida Honjando bien y lo entiendo Y así yo sigo diciendo Hasta que de mi partida De una forma muy querida Siempre tengo mi amistad Y hablando la realidad Como tengo mucha fe Yo siempre procuro de Vivir con la seriedad Yo siempre procuro de Vivir con la seriedad ¡Gracias! 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 Bueno, que correcto en turno anto ¡Gracias! ¡Gracias! Zumba ¡Gracias! At spiritual hoys en la final de la FIFA va a estar muy bien nadie uno, dos más dos cuando juegue Puerto Rico ahí es que tenemos que usar ahí es que tenemos que poner vamos allá es un ser campeón es un ser campeón es un ser campeón Marcelino Ortiz y salud para mi gente y salud para mi gente y salud para mi gente Como viviente es tan buena y tiene buen hacido. Como viviente es tan buena y tiene buen hacido, le deseo mucha salud cerca de la noche buena. Y yo mirando esta escena con un público presente le digo a los mismos pentes que el ser Dios de las naciones tiene mis bendiciones y salud para mi gente. Tiene mis bendiciones y salud para mi gente. Música Música Yo le pido al soberano a través de mi poesía Yo le pido al soberano a través de mi poesía y ayudé a la gente mía y los pies con su mano y que cada ser humano y a mí se toca la diente Digo de forma consciente que yo le pido al Señor que derrame mucho amor y salud para mi gente. Que derrame mucho amor y salud para mi gente. Música 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 Pido al Padre Celestial Soy de mi poesía Pido al Padre Celestial Soy de mi poesía Soy de mi poesía Con su inmenso corazón que bendiga este filial Lo que yo pido es real y me sale de la mente Por eso a los referentes Pedirle a mi padre a mi hielo Bendice al pueblo bucanero y salud para mi gente Bendice al pueblo bucanero y salud para mi gente y salud para mi gente Bueno, señor palterito viene doña Solayla de canto Doña Solayla aquí va acá Bueno Bocaquita, ve prisa Venga por ahí Bocaquita Vamos a ofrecerle fuerte aplauso solamente a estos trovadores de Puerto Rico Viene, viene, viene Eso es así El aplauso es la medicina que nos mueve a nosotros acá a la tarifa y estamos bien agradecidos de la asistencia que nos honran hoy esta tarde El sol ya se fue Usted refléjese por dentro vaya a los diferentes establecimientos que están distribuidos aquí en esta tremenda plaza hace tiempo no estábamos en esta placita aquí en la batería de la marina así que gracias a los organizadores y obviamente gracias a plaza tu supermercado que tiene especiales válidos hasta el 3 de enero chequeate esta bollita usted que cocina tenemos el pernil de cerdo trasero en mitad de escogrado de canada a 99 chavitos para los pasteles carne frita lo puede hacer lo que usted quiere y si quiere comprarlo y regalármelo también lo aceptamos así que vaya por plaza 99 centavos el pernil de cerdo trasero también tenemos la cerveza medalla como la que está oficiando aquí así que tenemos la cerveza medalla tenemos un tremendo precio de 8.99 el paquete así pues llévese la puertorriqueña llévese la cerveza medalla también para tus fiestas el arrocito con gatole no puede faltar y tenemos la combinación para ustedes el arroz mago o señor rojo paquete de 3 libras solamente a 99 chavitos tu selección en plaza tu supermercado y los gandules mira los gandules canarios están baratísimos a 79 chavitos así que tienen la comida completa el pernil a 99 el arrocito a 99 y los gandules el atado canario solamente a 79 esto y mucho más en el shopper busca busca los válidos hasta el 3 de enero en super plaza primero lo que falta es el especial ya ya pero yo sé que la gente tiene ya y también tenemos ya disponible si no tiene el canquecito se lo canquemos y está por eso y está y se me olvidaba que la cerveza me baño también hace que no, no, no pasa hambre con plaza no pasa hambre seguimos Ricardo bueno le agradecemos a plaza por auspiciar este evento una medalla de 2000 así que oficialmente la cultura y nuestra música doña Soraya santo Andrés ambiente donde forma el leque el próximo otro se va Adrián Collazo próximo trovador Adrián y el pie basado para doña Soraya santo lo que no tenga gente Salinas en este guionquero para los enfermeros recursados un paso firme y constante un paso firme y constante un paso firme y constante un paso firme todo lo que no tenga Yo soy una trovadora, que vive en el sal, yo soy una trovadora, que nací para cantar, y a mi padre quedo honrado, y lo estoy haciendo ahora, que es la pequeña que adora, por eso es que soy amante, y 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 es que soy amante, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a ella yo le aburro, porque al salir al reventor, ella tenía mi amor, un vientre sagrado y duro, ella tenía mi amor, un vientre sagrado y duro. Y ahí va, y ahora nos llega Emil García de Iguabucoa, viene por ahí. Bueno, estamos disfrutando de este concurso de probadores, ¿estamos gozando sí o no? Sí, nos vamos, nos quedamos. Manténgase ahí, refresquese con una medalla bien fría, vaya, cómese un bacalaíto, siga patrocinando la cultura puertorriqueña aquí en el Patente de Ollo, así nos encontramos bien contentos. Muchas gracias a Super Mercado Plaza, que ha tenido que llevar este concurso, probadores con grandes poses, grandes talentos, al igual que estos excelentes músicos puertorriqueños que la acompañan durante la tarde y la noche de hoy. Queremos informarles a los amigos que hacen sus contras aquí en Plaza, que vamos a celebrar, y estamos celebrando la Navidad con Plaza, y vamos a estar sorteando a partir del 21 de esta semana, este próximo 21, miércoles 21, hable e inicia el concurso celebrando la Navidad, y vamos a estar regalando Scooters, Canatas, Ferreiro, Canatas, con artículos para el hogar y mucho más, así que deposita tu recibo de compra en Metras Pómbolas, para que puedas optar, y el concurso será el próximo 5 de enero, así que participa, mientras más compras hagas, más oportunidades tienes para ganar con este tremendo concurso, celebrando nuestro 50 aniversario y la Navidad, así que muchas felicidades de parte de Super Mercado Plaza, próspera año nuevo, que este año 2023 sea uno bien aventurado, y con muchas cosas bien chéveres, y con buenos especiales, en Plaza Pómbolas de Super Mercado, sigue Ricky, con ustedes, bueno muchas gracias, continuamos con el concurso de probadores, Edwin García, ella jugó, que se va a ir preparando Alberto Ortega, de Orocovic, que hasta ahora es el último probador, si hay algún otro que haya llegado por ahí, y no lo hayamos visto, que ya las luces no lo vean, se puede acercar por aquí, si hay quien de aquí se quiere inscribir también, si usted a lo mejor canta por ahí, pero nunca ha competido, quizás hoy puede ser el debut, y a lo mejor se va a ocurrir con los chavitos, así que nunca es tarde para desarrollar algo, y más sin decir a dicha buena, ¡vamos allá! Mi deporte es la poesía, 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 En la isla del canto, donde nací y me crié, de mis padres heredé, el talento en el canto, Dios me cubre con su manto, en la linda travesía, Y me pareja es la poesía, mi deporte es la poesía, mi deporte es la poesía, ¡Gracias! 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 En este mismo, me adviento y me siento muy contento Mi deporte es la poesía y me siento muy contento, mi deporte es la poesía. ¡Suscríbete al canal! 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 que nunca me abandonaba y que mi cuerpo bañaba de esperanza y de amor. En medio de ese dolor, oí la voz del divino, convivar de mis sufrimidos y hasta la vuelta mi fe y frente a mi rovillén para encontrar mi destino. Y frente a mi rovillén para encontrar mi destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!